saludos saludos buenos días buenos días para todos nuestros amigos de facebook hoy es hoy es 26 de enero 2023 un día muy especial para la república dominicana donde se celebra el 210 aniversario el 210 aniversario del natalicio de juan pablo duarte hoy es un día muy especial para todos los dominicanos ya que juan pablo duarte fue quien encabezó el camino hacia la libertad la patria dominicana la libertad de nuestro país somos libres e independientes gracias a nuestros padres de la patria juan pablo duarte francisco de rosario sánchez matías ramón mella si nuestro juan pablo duarte existieran tantos años para un ser humano pudiera estar tantos años en la tierra hoy tuviera 100 210 años de nacido en verdad orgulloso de ser dominicano me siento orgulloso de nacer en esta tierra patria donde somos libres e independientes gracias a nuestro padre de la patria nuestro padre de la patria juan pablo duarte y lo demás que acompañaron en esa guerra sobre la libertad de nuestra nación cuando suene el himno nacional me tengo que parar donde quiera que lo escuche igual que cada dominicano debe de hacerlo con honor a nuestros padres de la patria gracias a todos ustedes pues siempre seguimos nuestras redes sociales vamos todos a ir a nuestro canal de youtube vayan a nuestro canal de youtube noticias esperanzas suscribanse a nuestro canal con eso nos estarán dando el apoyo suscríbanse a esta plataforma también que viene mucha cosa buena para para todos nuestros seguidores y en el día de hoy en diferentes centros educativos se estará realizando actividades con la memoración la conmemoración perdón de nuestro padre de la patria juan pablo duarte se cambió el día para el lunes día de fiesta entonces se estará realizando el lunes ya el presidente por un decreto ha cambiado el día de fiesta para el lunes viene un fin de semana largo pero en el día de hoy se estará realizando todas las actividades en los centros educativos igual que el presidente de la república estará realizando también actividades en santo domingo y en otro centro educativo de otras comunidades feliz día para todos que papá dios me lo bendiga a todos sé no no no